Referentes del Partido Justicialista convocaron a todos los concejales de la provincia en apoyo al gobernador Manzur que hoy asumió la vicepresidencia del PJ a nivel nacional. Para firmar un documento en apoyo a la figura del gobernador Juan Manzur entendemos que es un hecho histórico que nuevamente tengamos un representante dentro del partido a nivel nacional. También entendemos que estamos en un momento también importante dentro del Partido Justicialista y acá todos los compañeros coincidimos que la lealtad es un baluarte fundamental para estar dentro del partido y en esta verticalidad va a ser el documento que vamos a firmar el día de hoy en donde entendemos claramente que el único conductor del peronismo se llama Juan Manzur y vamos a trabajar fuertemente para que le vaya muy bien al presidente y a la vicepresidenta de la nación y acá en Tucumán que la tropa propia que vendrían a ser los militantes del Partido Justicialista se queden tranquilos que el peronismo está unido. La figura del gobernador es una figura que a nivel nacional tiene una trascendencia muy importante tiene relaciones que son realmente que uno no entiende cómo puede haber llegado a este nivel de relación y la figura de hoy se ve puesta en manifiesto de aquel 17 de octubre cuando en el hipódromo llamó a la unidad del peronismo hoy ese lugar que tiene lo tiene bien ganado.